Estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, vamos a charlar con Alexis Ortega Espinosa, ella es encargada del programa Mujeres Valientes, Mujeres que Construyen. Bienvenida Alexis, ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, hay mujeres que buscan alternativas de trabajo ya muy definidas para precisamente mujeres, este, cuestiones de de limpieza, de hogar, secretarias, pero hay mujeres muy aventadas. Así es. Platícanos de este tema, ¿Qué están buscando ahora las mujeres actualmente inmiscuirse en qué tipo de oficios? Pues ahorita actualmente las mujeres estamos como que más aventadas, estamos pues prácticamente como lo que dices, romper estereotipos. Entonces, es prácticamente eso, es empezar paso a paso a romper estereotipos, a ya no estar en la casa, en la cocina, ya nos vamos a carpintería, a electricidad, a plomería, a bañilería. Todos estos cursos son los que ofrecemos a través del programa Mujeres Valientes, Mujeres que Construyen, en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y el Instituto Jaliciense de las Mujeres. Así es. Solicitaron este tipo de oficios las mujeres, es decir, llegaban con ustedes o esta propuesta sale? Ambas partes, ahora sí que ambas partes venían muchísimas mujeres al instituto a solicitar otro tipo de oficios de los que ya teníamos como los repostería, corte de confección, aplicación de uñas, pedían otro tipo de oportunidades. ¿Para qué? Para que su campo laboral sea más grande. ¿Qué dice la familia? Cuando va esa mujer acompañada de sus hijos o del esposo, si las apoyan en decir así, mamá, este, entra a la carpintería, hacer a la que hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido que sí, las apoyan los hijos, sí, éntrale mamá con todo y nos empiezan a poner sus ejemplos de que ya le van a armar el cuarto al niño, que resulta que a lo mejor el marido no está en casa y que ya tienen una fuga o que ya tienen un corto, todo ese tipo de cuestiones pues necesitan la mano de un hombre. Entonces, en este caso, nos vamos a apoyar con todos estos cursos, una, para que me sean independientes y dos, para que su campo laboral sea más abierto. A ver, pero hay que tener un antecedente, es decir, si yo soy entrón en mi casa y arreglo y construyo, quiere decir que sí tengo las habilidades para eso o basta solo con las, con las ganas de, pues voy a aprender a ver, a ver si, si sale, a ver si soy buena para esto. Lo principal son las ganas, ¿verdad? Con eso basta. Con eso basta y aquí mujeres mayores de 18 años no hay límite de edad, ¿sí? Cualquier mujer puede entrar sin ningún problema y aquí se les dan las herramientas, los cursos que ha de mencionar que son totalmente gratuitos, se les proporciona todo el material también para que ellas puedan empezar. A ver, ¿a dónde van a ir a capacitarse? Ellas se van a estar capacitando en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y también tenemos cursos a la par que van a ser en diferentes colonias. ¿Cuánto dura la capacitación? La capacitación tenemos cursos de 20 horas hasta 120 horas. Y ya con esas horas, ya garantizan que yo ya voy a poder salir a buscar trabajo en este ámbito, en este oficio, si voy a salir bien preparada. Claro que sí. Así es, ahora sí que lo que tratamos de hacer aquí, la meta es que se puedan autoemplear y si no es que se puedan autoemplear, es que su abanico laboral sea más grande con esto y ya con su diploma, con su certificación de su oficio aprendido, pues puedan ingresar a este a este sector de empleos que pues venía siendo de hombres. A ver, están junto con la industria de la construcción, ellos también van a abrir espacios, es decir, vacantes, empleos para estas mujeres, ¿será fácil para ellas conseguir trabajo o ellas solitas tendrán que buscar alternativas? Lo estamos tratando de hacer a la par, en el momento que ellas finalicen su curso, lo que se va a tratar de hacer es con las empresas que están con la Cámara, es tratar de incorporarlas a la vida laboral. ¿Cuántas mujeres están actualmente o apenas están en el registro de quiénes son las interesadas? Apenas ahorita estamos en la primera etapa que es el registro de todas las participantes, ya posteriormente empezamos en el mes de marzo y paulatinamente se irán abriendo y calendarizando diferentes cursos. ¿Es solamente para quienes viven aquí en zona metropolitana de Guadalajara? Ahorita, ahorita principalmente se va a abrir en la zona metropolitana de Guadalajara, pero si la persona vive, no sé, lejos a las orillas de Tlajumulco y demás, pero si tiene la oportunidad de acercarse y venir y no se le complica, las puertas están abiertas. Porque luego hay estas capacitaciones que se, que ellos van a las colonias, es decir, se junta un grupo de de mujeres. Así es. Por las cuestiones también que hay que cuidar a los hijos, hay que llevarlos a la escuela y no pueden trasladarse a otras colonias. ¿Alternativas de esas habrá? Claro que sí, tenemos alternativa, vamos a tener este también cursos que se van a llevar a cabo en diferentes colonias, colonias que tienen un alto índice de violencia sobre todo. Y luego lo que sigue también es aprovechar estos cursos a las mujeres, que una vez que se decidan, que digan, voy a estar en esta capacitación, estas horas, que le den seguimiento y que no lo dejen a medias. Claro. ¿Pasa eso que a mitad del camino dicen ya no, no es para mí, o también se vale el decir esto no es para mí? Claro que sí, y sí, sí nos ha pasado. Realmente el Instituto Jaliciense de las Mujeres lo que hace es tratar de llevar el seguimiento hasta donde la persona quiere. Nosotros obviamente tratamos de impulsarla, tratamos de empoderarla, sí, pero hay veces que independientemente cosas de ellas, que a lo mejor el cuidado de los niños ya no le permite y demás, pero nosotros tratamos hasta donde se pueda incluso incorporarla tal cual a la vida laboral. Esa es la meta. Y también representa un costo para la autoridad, en este caso, las herramientas me imagino que no son nada baratas. Así es. En cuestión de carpintería, de... Albañilería, plomería, acabados, electricidad. Eso, ¿qué costo les representa a ustedes? Y esa maquinaria, esos instrumentos, se los podrán llevar o se van a quedar con ustedes, también ese beneficio para ellas será o no? El beneficio se le vamos a otorgar la capacitación, las herramientas en el momento de la capacitación. Ella sale del curso y nosotros lo que vamos a tratar es que ya con el conocimiento adquirido, es tratarla de incorporar a la vida laboral. Les van a hacer el estudio socioeconómico, es decir, habrá un análisis de si tú puedes entrar, tú espérame tantito, a lo mejor para otro curso. No, todas las mujeres mayores de dieciocho años, las puertas están abiertas. Y también que los hombres las acompañen a ver qué están haciendo. Claro que sí. Que también no dejen este proceso solas a las mujeres. Así es. A ver, la dirección, es importante decir la dirección, fechas, ¿cuál es la fecha límite para que se inscriban las mujeres? No hay fecha límite. No hay fecha límite. No hay fecha límite, la dirección es Miguel Blanco, 883, entre Colón y dieciséis de septiembre, con un horario de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, a esa dirección hay que ir a llevar la documentación. ¿Qué documentación es? Es copia del IFE, copia de su comprobante de domicilio y copia de su corte. ¿Algún teléfono para más información? Claro que sí, treinta y seis cincuenta y ocho, treinta y uno setenta, a la extensión cincuenta seis veintitrés. ¿Nos recuerdas la lista de los oficios que pueden aprender la capacitación? Claro que sí. Albañilería, plomería, electricidad, acabados, y si mal no recuerdo, plomería. Plomería. Acabados es en cuestión ya de... Términos de azulejo, instalación, todo eso. Bien, pues ahí tiene esta información, ahora lo que le toca a usted, a las mujeres, pues es aprovecharlo, es acudir este esfuerzo que se está haciendo por parte del Instituto Jaliciense de las Mujeres en conjunto con la industria de la construcción, y también vamos a dar seguimiento para ver qué se va a hacer con las mujeres del interior del estado, porque ellas también tienen las ganas de aprender nuevas cosas, de emprender estos oficios en sus propias comunidades. ¿Hay peticiones ya de otros? Sí. ¿De qué municipios están llegando las...? De Atamajac del Valle, sí, ya tenemos este peticiones, pero igual vamos paulatinamente, primero nos vamos a centrar aquí en la zona metropolitana y ya posteriormente vamos a ver para al interior del estado. Si bien no de oficios, pero otras alternativas de capacitación para quienes nos ven en el interior del estado, ¿sí hay? Sí, nada más que está centralizado en el Instituto Jaliciense de las Mujeres. Que se comuniquen entonces. Así es. ¿Nos recuerdas otra vez el teléfono? Claro que sí. Treinta y seis, treinta y seis, cincuenta y ocho, treinta y uno, setenta, extensión cincuenta seis, veintitrés. Bien. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario. Alexis Ortega Espinosa, que es encargada del programa Mujeres Valientes, Mujeres que Construyen. Gracias y que pases excelente semana. Gracias. Iniciando este mes de marzo. Gracias por la invitación.